Estamos aquí desde San José, en el puro centro de San José, estamos en el Mercado Central, en Joyería Don Cristóbal. Recuerde usted, cuando quiera hacer sus compras de joyería, preparaciones de alhajas y todo lo que tenga que hacer, aquí está el señor Pulisos Morales, que lo va a atender como usted se lo merece, mi distinguido amigo. Oye, Capichano. Tenemos llamada, ¿de acuerdo? Venga, la llamada de una vez, y que no pare la llamada, que nos diga de una vez cómo va a quedar el partido. Buenas tardes. Aló, sí. ¿Con quién conversamos? Nombre completo. Con Antonio Moya, que sabe, golpito. O sea, Antonio Moya, que sabe, golpito, ¿cómo queda el partido mañana? Mañana ganamos, dos a uno. Dos a uno. No siendo muy ambicioso, dos a uno, pero ganamos. Pero ganamos, así es. Porque también ganó México, arrastrado. Eso. Buena suerte. Buena suerte. Muchas gracias. No es todo. Ya queda participando. Sí, gracias. Ok, adelante, gordo, desde allá de Joyería, Don Cristóbal. Seguimos pidiéndole a usted, mi amigo, que llame veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, reporte de sintonía, y se llama, y dice, ópticas económicas, Campeche, ¿sabe qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a regalar? Vamos a dar un certificado por diez mil colones para que se vaya y se haga sus lentes. Qué bueno, ¿no? Usted que tiene problemas de la vista en este momento, llame, obtenga un certificado, la más alta tecnología a su servicio en ópticas económicas, por solo un certificadito de diez mil colones, Campeche. Nada más lo que tiene que decir es... Ópticas económicas. Veintidós, veintidós. Veintitrés, veintitrés. Llame, llame, amigo, que estamos esperando. Ahí está la llamada, buenas tardes. Tú, en cada cosa que veo estás tú. Seguimos, seguimos, entonces, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, díganos cómo va a quedar el marcador de mañana, Costa Rica frente a Inglaterra. Ganamos, empatamos, ¿cómo la ve usted? Llame, participe, son diez mil colones que está regalando el gordo regalón, valga la redundancia de la radio. Así es, campechano, y muy importante también decirles que vamos a estar haciéndose el lindísimo evento, el primero, con la solución de Costa Rica, primero de agosto, allá en Mirador, Plaza América. Ahí está la llamada, buenas tardes. ¿Yo? Buenas, ¿con quién hablamos? José Miguel Brenes. José Miguel Brenes, ¿de dónde se reporta? Bájale un poquito al radio para que no se le mete ese ruido feo. Bonito de Cariara y Guapiles. En Guapiles, ¿cómo queda el partido mañana? Dos a uno, ganamos. Dos a uno, gana mañana la selección. ¿Su nombre completo dijo? José Miguel Brenes Pereira. José Miguel Brenes Pereira, muchísimas gracias por su reporte. Bueno, óptica económica. Oiga el hombre, óptica. Ah, ya tiene el certificado, vio. Ya se lo ganó. Está más despabilado que usted. No esté en todo. Ya tiene el certificado de 10 mil colones para que llegue a la radio a retirarlo, ¿verdad? ¿A dónde lo tiene que retirar? A la radio, con mucho gusto se lo vamos a dejar ahí en la radio para que lo retire. Ah, bueno, se lo dejamos acá, cualquier día puede pasar entonces. Ah, bueno, yo vivo del lado Cariara y me queda difícil. Uy, bueno, que sí. Ahí se lo dejamos para que pase cuando viene a San José. Perfecto, entonces. 22, 22, 23, 23.